Si bien es cierto no me lo puedo estar en Chaslayo por un tema de contrato y bueno, si bien es cierto el equipo hizo una buena actuación creo que fue un partido que se jugó y lo pudimos haber ganado y bueno, si ahora me tengo que estar, actuar de la misma manera que lo vienen haciendo mis compañeros para aportar y si no, bueno, seguir alentando de afuera, ¿no? creo que todavía no está claro nada y el Profe es el que decía al final, ¿no? Nada, creo que la camiseta no tiene nada que ver si bien es cierto somos el único equipo en el mundo que en un mes cambia de camiseta es la tradición de siempre aquí en el club y más allá de eso creo que lo más importante es que el equipo viene bien la idea es no simplemente mantenerlo este mes sino hasta que acabe el torneo porque la meta de nosotros es campeón o sea, hace mucho, hace mucho tiempo pero lo más importante creo que que ahora es trabajar para el equipo y lo que pide el equipo hay que brindarnos, ¿no? lo de los goli a llegar a este momento ¡Gracias!